Es bueno que ya llegó el día más esperado Y adiós gracias porque al lado de Félix me colocó La luna que me alumbró le da luz a un continente Y veré si de repente puedo entrar sin hacer ruido Por la puerta del oído a la casa del oyente Si tú entras por la puerta del oído de mi gente Yo voy a entrar por la mente del alma que se haya alerta Del público que despierta un poema hecho canción Si con nuestro barrandón el folclor sube de escala Por eso nuestra antesala navideña es tradición De Cuba un día salí pero después que emigré De Cuba un día salí pero después que emigré Mil veces me pregunté por qué motivo me fui El verso adentro de mí lentamente se moría Pero más tarde vendría la suerte de un compromiso Y Puerto Rico se hizo la segunda patria mía Puerto Rico es tu segunda patria que exhibe su enseña Porque una puertorriqueña tu vida de amor inunda Galopando en la profunda esperanza de tu sueño Aquí por tu desempeño Ya saben por tus deberes Este público que eres cubano puertorriqueño Pero yo creo que a mí por un mágico diseño Pero yo creo que a mí por un mágico diseño El pueblo puertorriqueño ya me quiere más que a ti Hoy no quiero verte así ahogándote en tus diatribas Y con tu décimo vivo vas a tener que subir A ver si logras cumplir todas mis expectativas Estás mal, estás mal en tus cantares Estás mal en tus cantares borinquen Me quiere a mí, tan solo te quiere a ti Tu esposa y sus familiares Debes de cruzar los mares y cruzar por la frontera Debes romper la barrera cultural Hermano mío Porque si hay un desafío Me la juego con cualquiera No te juegues bajo el cielo El futuro y el ayer No te juegues bajo el cielo El futuro y el ayer Porque te pudieran ver Tragando mojo en el suelo A mí si me gritan duelo Mi espada se hace testigo Y acaba como un mendigo Durmiendo sobre un postal El inválido mental Que pruebe fuerza conmigo No hables No hables de lo mental No hables de lo mental Porque tú estás medio loco Porque te patina el coco de la prova universal No actúes como un andar Ante el pueblo que está aquí No te portes No te portes Para mí Le busca tu diccionario Porque yo soy un contrario Demasiado para ti Pero aquí en esta terraza No eres nadie frente a mí Pero aquí en esta terraza No eres nadie frente a mí Si poco a poco te di Lo que con mi mente pasa Ya miraron la amenaza Él me quiso provocar Yo no quería pelear Pero aquí en este teatro Me hacen falta Tres o cuatro pelis Para improvisar Hoy te equivocas mi amigo Hoy te equivocas mi amigo No cabe duda Ninguna Que no necesito ayuda Para terminar contigo Buscaste este castigo Con los puños De este arte Por eso voy Aclararte Que para Pasarte el rolo Aquí yo me basto Solo de diez Para dominarte Bueno yo quiero Que suba Marta Martínez Por aquí mi esposa Y que suba Vincent Cantagena Que suba Vincent Cantagena Y si a mí Cantagena Que suba por acá Vamos a ponerle a Marta aquí Mira Amante aquí Amante aquí Mira Amante aquí Amante aquí Vincent Cantagena De pie De pie De pie Por favor De pie De pie Que este parrandón De pie Que este parrandón Es de ustedes Y el que sueña La antesala navideña Reparte su tradición Tenemos el corazón De portados De portados De alegría Y un aplauso Veniría De pie Con mano gloriosa Para Vincent Y su esposa Y tanta La esposa Mella Que viva Nuestra parranda Gracias Gracias Un aplauso Que viva Cuba Que viva Cuba Que viva Cuba Gracias por estar aquí Con nosotros